Bueno, un saludo muy especial a toda la población, especialmente el departamento del Cauca. Nos encontramos aquí con el señor gobernador, con los señores comandantes regionales de las fuerzas, de la policía. Y lo que queremos informarle a todo el departamento del Cauca y al país es que hoy se consolidó una operación denominada Perseo, que lleva varios meses en planeamiento. Es una operación donde participa todas las fuerzas militares, la policía, con el apoyo de nuestra fiscalía. Y donde se integran todos los medios, precisamente para recuperar un centro poblado de más de 8 mil habitantes que se encontraba controlado por estructuras de las disidencias de la FARC, específicamente la estructura Carlos Patiño. Esto lo que muestra y representa es que no hay territorio vedado para la fuerza pública y que no se pueden ir creando sitios donde las estructuras criminales impongan su dominio y le impongan a la población, le restrinjan a la población sus derechos y sus libertades. Allí estamos todos como equipo trabajando para recuperar esas poblaciones. Ha sido clara la instrucción del señor presidente de la República de recuperar la tranquilidad de la población del plateado. Y esto es una fase de esa gran operación militar que se ha planeado. Ya hemos ocupado el centro poblado, tenemos ya desplegadas nuestras unidades allí y ahora lo que sigue pues es todo lo que viene por parte del Estado para llevar allí unos programas de desarrollo y progreso para estas comunidades. Aquí estamos todos unidos, estamos todos trabajando para llevar progreso y desarrollo a esa población. Quiero enviarle un mensaje muy especial a la población de Argelia y especialmente a los pobladores del plateado y de todo ese cañón del Micay. Decirles que nosotros estamos trabajando precisamente para llevar allí paz, progreso y tranquilidad. Que mientras no se haga un cambio a esas economías ilegales, siempre van ustedes a estar a merced de los grupos armados ilegales. Recuerden que allí lo primero que había era un dominio del ELN, ahora de la estructura Carlos Patiño. Y si ustedes no ayudan y no contribuyen al cambio de esos territorios en su economía, va a ser muy difícil que ustedes puedan vivir en paz y tranquilidad, que es lo que queremos todos para esta gran región del departamento del Cauca. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.